Preparados para esta última competencia, el último desafío en esta gran semifinal femenina de la tercera temporada en donde la ganadora en esta muerte súbita gana un pasaje directo a la gran final en la arena Roberto Durán este miércoles y tendrá que enfrentarse a la Pantera, a la Barbie de Colón Joani que ya está esperando a la triunfadora de este duelo entre la actual campeona Monica Lee que se las verá en un tú a tú contra la gata chorrerana también campeona de la primera temporada, duelo de campeonas recordando ese campeonato de la segunda temporada de calle 7 Panamá y si ustedes en casa están listos, si el público está listo, el equipo de seguridad y jueces está preparado y las dos guerreras Monica Lee y la gata chorrerana también, este último desafío inicia en 3, 2, 1, calle 7 y así señoras y señores como en las dos finales de calle 7 Panamá vamos a ver un enfrentamiento de campeonas y ya sabemos de salida que la gran final de calle 7 no tendrá repetición como se ha dado ya en las dos primeras vemos que Sara está tomando la delantera como ya es habitual, mientras tanto Monica la sigue muy de cerca estas dos han empleado todos sus recursos para llegar a la gran final de calle 7 además señoras y señores hemos visto no solamente el esfuerzo físico sino también mental, horas de entrenamiento también de buena alimentación privándose de muchos de los gustos y diversiones de las mujeres de su edad para tener un alto rendimiento en competencia y convertirse en las campeonas y llegar al Roberto Durán Giovanni ha tenido la oportunidad de ver su esfuerzo cristalizado y lograr ese ansiado lugar mientras tanto Monica y Sara que han estado en dos finales, ambas, ambas han sido ganadoras también están buscando esa oportunidad única de buscar y convertirse en la primera bicampeona de calle 7 Panamá ¿quién lo logrará? hasta el momento parece ser que Sara tiene la delantera pero Monica no se va a rendir hace un rato en la primera competencia Monica estaba muy atrás y vimos como Sara perdió esa delantera y la china pudo retomar su esfuerzo para así llegar a un buen lugar dentro de la competencia pañuelo que va, pañuelo que viene, mientras tanto Sara continúa adelante vemos a la gata realmente decidida de lograr su pase a la gran final mientras tanto la que fue capitana del equipo amarillo continúa también haciendo un muy buen circuito no parece estar cansada Monica pese a estar en el segundo lugar se le ve entera, se le ve respirando tranquila quizás está manteniendo un ritmo para así explotar en los últimos minutos de la competencia todo se trata de la estrategia, también de reunir las condiciones para así soportar el aire que se tiene dentro de los pulmones para poder explotar al momento que así se quiera parece ser que Sara sigue adelante, aunque comienza a bajar un tanto el ritmo parece que Monica se mantiene muy fuerte, que pasará damas y caballeros pues esto está muy cerrado en este previsto instante porque aunque Sara lleva la delantera Monica sigue haciendo un tremendo esfuerzo físico y me parece que en cualquier momento la china va a cerrar la competencia y se la va a tratar de llevar Marco exactamente Ramiro, hasta el momento solamente han pasado prácticamente 3 minutos de competencia pueden ver el marcador, son 4 campanadas para Sara, 4 campanadas también para Monica Lee la distancia es favorable para la gata, que se ha mantenido adelante durante todo lo que va de competencia pero esto no está definido, no sabemos cuándo va a terminar esta competencia no sabemos si un segundo aire de Monica Lee le permitiría alcanzar a una Sara que se ha mantenido metiéndole ímpetu a esta última competencia obviamente hay que tomar en cuenta que es la última oportunidad de llegar al campeonato femenino esta tercera temporada hay que dejarlo todo en el campo de batalla en esta competencia precisamente porque han nadado durante 4 meses para llegar a este momento, a esta competencia que les da la oportunidad de ir a luchar a una gran final femenina en esta tercera temporada y obviamente estamos seguros que este va a ser un duelo hasta ese último segundo esa última campanada porque ellas dos son guerreras que tienen ya la experiencia en campeonatos ambos han saboreado el triunfo, las dos tienen experiencia desde la primera temporada y Joani Ben, la pantera del equipo rojo, la Barbie de Colón pronto va a conocer quién será su rival este miércoles en la gran final femenina esta tercera temporada de Calle 7 Panamá, el original Sara que tiene ya el pañuelo se dispone a regresar, aquí es donde estamos viendo que la determinación y el corazón prevalecen ante un cansancio físico que es evidente y obvio después de este tipo de esfuerzo que hace cada una de las competidoras, Mónica que tuvo un resbalón se golpeaba la boca pero ella continúa pese al dolor mientras que Sara da una siguiente campanada para alejarse un poco más con 7 mientras que Mónica se mantiene todavía con 6 pero vuelvo a repetir, hemos visto en muchas ocasiones como esta campeona Mónica Lee ha logrado remontar en las últimas vueltas, en los últimos respiros de competencia ha logrado demostrar la capacidad que tiene esta competidora que es la actual campeona de Calle 7 Panamá las dos se mantienen con ritmo, las dos se mantienen fuertes, ninguna ha bajado el rendimiento la ventaja de Sara se sigue manteniendo, Mónica Lee puede sorprender en cualquier momento con un embate de velocidad mientras que Sara se mantiene atravesando el circuito ya pasa la pared con el orificio para dar una siguiente campanada tiene 8 contra 7 de Mónica Lee, el cansancio del cuerpo obviamente está haciendo de las suyas y atención competidoras, esta competencia será a 10 campanadas ya Sara tiene 8, Mónica está buscando su octava, aquí es el momento en donde van a tener que meterle toda la gasolina, todo el esfuerzo, todo el corazón por lo que tanto han luchado durante todos estos meses se tiene que ver reflejado en estos últimos esfuerzos en estas últimas vueltas para llegar a este campeonato femenino aquí se va a definir todo, Sara se le ve atacando este circuito, obviamente respirando la respiración es sumamente importante, su novena campanada y va en búsqueda de esa última pasada esta es la última oportunidad, este es el último esfuerzo Mónica Lee apretando el paso, tratando de recortar tratando de acercarse a una Sara que se mantiene constante obviamente en este momento el factor psicológico es sumamente importante hay que tener calma, hay que respirar para poder mantenerse Mónica le mete velocidad, Sara llegando a la media vuelta la gata ya tiene el pañuelo, Mónica que viene regresando metiéndole fuerza, metiéndole corazón, metiéndole ganas pero la gata ya viene con este tanque, viene atravesando las estructuras atraviesa la pared con orificio y con esta campanada tenemos a la siguiente clasificada que tiene la opción nuevamente de luchar por ese campeonato femenino en su tercer final, su tercera final consecutiva la gata, Sara, la representante de Chorrera es quien se va a enfrentar a la Pantera, a la Barbie de Colón en esta final femenina Ramiro damas y caballeros y de esta manera sabemos ya que en calle 7 Panamá en su tercera temporada tendremos a una nueva campeona Pase lo que pase, coronaremos a una campeona o a una bicampeona Sara se funde en un abrazo junto con Mónica en este momento grandes amigas se han enfrentado ya dos veces en una gran final pero en esta ocasión es Sara la que logra su tercera posición en estas instancias finales mientras tanto la reina china parece estar agradeciendo todo lo que ha pasado en esta temporada además fue capitana del equipo amarillo señores con estas imágenes tenemos que irnos según me dicen y seguimos en dual con las impresiones ha sido todo por hoy mañana los caballeros se enfrentan para definir cuáles dos estarán en la gran final será que tiene la posibilidad Daniel de defender su campeonato en el Roberto Durán o Patrick y Enrique tratarán de llegar para así ser dos nuevos integrantes de la gran final en ese club selecto que tiene calle 7 Panamá todo eso y mucho más a partir de las 3 y 45 del día de mañana esto fue todo por hoy cuídense mucho y será hasta mañana ¡Chao! 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 ¡Chao!